¿Qué pasa con la policía? Ni todo lo que quería el gobierno, ni todo lo que querían estos sectores que acaba de representar Horacio Rodríguez Larreta, se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al gobierno. Una cosa insólita, pero bueno, acaba de tuitear, no estaba previsto. Horacio Rodríguez Larreta, ¿se imagina usted qué posición tiene Horacio Rodríguez Larreta frente a lo que ha pasado en el Congreso? Usted que lo conoce bastante y lo ha enfrentado internamente. ¿Está de acuerdo con usted y con Macri o está más cerca de los radicales y de la gente que votó en contra? A ver, yo creo que está cerca de darle instrumentos al gobierno, pero no cualquier instrumento. Bueno, empieza su hilo de tuit titulando, viva el consenso, carajo. Viva el consenso. Veo que lo conoce bastante bien, lo estamos viendo. Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo. Necesitan tres cosas, ideas claras, bueno, consensos para transformar leyes. Hoy quedó demostrado, sin diálogo no hay leyes. Gestión para que las leyes se transformen en hechos, tanto el consenso como la gestión, son valores que este gobierno desprecia. Una nueva argentina no se hace imponiendo ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y sobre todo siempre cerca de la gente. No es con eslogan ni con demagogia, es con gestión, no es con improvisación, es con planificación. Bueno, durísimo contra el gobierno de Javier Milet, que integra usted, que integra Caputo. Esto que dice Horacio Rodríguez Larreta, ¿esto ya perdió? Esa idea ya fue derrotada. Es la tercera vez, es la tercera vez. Perdió en las internas, ganó el cambio. Perdimos en la elección. En la primera vuelta, claro. Por no haber sido, quizás, por habernos mezclado de nuevo en algo que la gente decía, ¿y serán cambio o no serán cambio? Y algo de razón tenía la gente, algo de razón tenía, porque no todos querían el cambio. Y perdió ahora porque, a ver, ¿qué es el consenso? Uno discute dos meses en el Parlamento. ¿Qué es el consenso? ¿La imposición? ¿Por qué no hubo consenso? ¿Por qué es el consenso? Que yo te imponga para, si el gobierno dice, por favor, denme este instrumento. El consenso es, no, no te lo doy. Votá lo que yo te digo. Porque, ¿cómo se llega al consenso cuando el gobierno pasó de 600 artículos, un montón de artículos, llegó a un consenso? Se había logrado que hoy, hasta ingenuamente fueron a decir, van a votar todo, porque ya está todo arreglado. Y en golpe empezaron a perder votos. Sí, acá más temprano, los Penato y Judi, sí, las entrevistamos a las diputadas que ya estaban en la sesión, dijeron que había consenso y acuerdo y que el número ya estaba para que salgan las facultades de delegada. Entonces, es mentira que no hay consenso. Lo que no hay es defensa de intereses distintos. No, y consenso en ponerle traba al gobierno. En eso hay consenso, digamos. Consenso en poner la pata para que te caigas. Lo peor de todo acá, que es un tema que para los que fueron de Juntos por el Cambio, porque ya Juntos por el Cambio está, digamos, estamos hablando post-mortem de Juntos por el Cambio. Qué título, ¿eh? Pero es que la verdad, para los que fueron de Juntos por el Cambio, yo les pregunto, tantas veces se impidió el cambio en la Argentina. Tantas veces el kirchnerismo pisoteó a las minorías. Y ahora que se podía construir, digamos, una capacidad de unir voluntades y lograr algo que no era ni todo lo que quería el gobierno, ni todo lo que querían estos sectores, que acaba de representar Horacio Rodríguez Larreta, se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al gobierno. Entonces, yo digo, cuando tenés esa posibilidad de generar un cambio, decís no. No, me voy para el otro lado totalmente. Es decir, me uno a mi peor enemigo para, digamos, en el fondo, mi pregunta es, ¿quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca? Bueno, conmigo se van a encontrar. Yo no me rindo, no me rindo, ni un minuto me rindo. Acaba de twittar Beliboni celebrando la derrota, así pone en su tweet, la derrota de Milley en el Congreso. Cuando está rodeado de policía se tira el piso. Cuando está rodeado de policía se tira el piso. Y cuando está solo con un jubilado le mete una piña.